Hola amigos, hoy en nuestra entrevista conoceremos un poco más acerca de las personas que día día llevan adelante el hotel. En esta oportunidad me encuentro con MAPE, un actual lince de nuestro hotel, conoceremos un poco más acerca de su experiencia en la estadía por el Hotel Joda. Hola MAPE. Hola. Bueno comencemos, primero nos gustaría saber, ¿cómo fue que te enteraste de Joda? Bueno, pues jugaba en javo.es, y una de mis amigas me dijo, entra Joda, es mucho mejor, pues entré y me quedé. Inicié como cualquier usuario, no sabía nada, era NAPA, y con el tiempo me interesó lo del lince, así que decidí aspirar, y pues obtuve el rango. Interesante. Ahora bien, ¿qué te inspiró a ser lince? Bueno, lo que me inspiró fue porque me gusta ayudar y me siento feliz haciéndolo. Qué bueno MAPE. Dime, ¿cómo ha sido tu paso a lince? Bueno, llegar al lince me costó mucho, llegué gracias a los ánimos de mis amigos. Era muy negativa, la verdad, nunca pensé que lo lograría. ¿Has pensado en algún momento dejar de jugar Joda? Sí, cuando cumplí tres meses como aspirante lo dejé por un mes, pensé que no tendría tiempo para Joda y la escuela, también lo dejé por los comentarios de algunas personas, pero extrañaba ayudar y decidí regresar. Así es. Ahora cuéntanos un poco de cómo te llevas con tus compañeros y tu head. Con mis compañeros me llevo muy bien, hay un buen ambiente, me siento feliz por tener compañeros como ellos. Respeto a Griezmann, pues es un buen head, aunque un poco estricto, pero lo hace por nuestro bien. Es importante el respeto a las personas. Bueno, y para ir ya terminando, ¿deseas mandarle saludos a alguien? Claro, me gustaría agradecer a esas personas que me apoyaron desde el inicio, como, Bams, Lalete, Jesús19, Eric Parrado y otras personas. También a mis compañeros de las centrales no oficiales, las cuales me brindaban su apoyo día a día, como, Poison, Lucy, Celerick y otros. Bueno John, estoy muy agradecida de que me hayas invitado a esta entrevista, me sentí muy a gusto al estar aquí, espero volver a verte pronto. Oh, gracias. Igualmente. Bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy. Espero verlos pronto por el hotel. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!